¿Qué juegos educativos son los más adecuados para promover un desarrollo sensorial, fomentar un desarrollo cognitivo y enseñar a nuestros hijos e hijas las habilidades necesarias para ser felices? Hola, soy Isabel López y esto es SloughanTV, un lugar de encuentro que espero sea de aprendizaje, formación y asesoramiento, sobre qué tipo de juegos y juguetes ayudan al aprendizaje natural del peque según su edad y de cómo nosotros podemos contribuir a una mejor autoestima, a una mayor creatividad, a incitarles a superar retos y a desarrollar una mejor inteligencia emocional. ¿Y todo esto cómo? A través del juego. Si eres papi, mami, educador, psicólogo o simplemente te gusta el tema, no olvides dar manos arriba en YouTube, compartirlo con todos tus amigos, suscribirte a nuestro canal y si no estás en nuestra lista ir a sloughankids.com y suscribirte porque lanzamos ofertas y descuentos que seguro te van a interesar. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos, hasta luego.